Es la esencia mágica del arpa, marca Perú, salvador, salvador de estrés. Quisiera nacer de nuevo, para decirle a mi madre, mamita cuánto te quiero. Y tantas cosas de niña, oigo todo se acabará, y cansada por el tiempo, veo en tu tierna mirada, la luz de mis esperanzas, todo el tiempo esperando, todas las luchas pensando, ¿Dónde estarás tica mía? Te vas la vida entabando, yo le pido a Dios llorando, que mi mamá no se muera, que viva para siempre, la lleven siempre conmigo, ¿Dónde la lleves? Con un collar en mi pecho. ¡Vamos, salvador de estrés! ¡Ahí! ¡Qué lindos son tus ojos! ¡Qué dulces son tus labios! ¡Ay, ya, ya! ¡Qué lindos son tus ojos! ¡Ojitos celestes! ¡Qué dulces son tus labios! ¡Ahora! Hermoso chico eres tú, de lindos ojillos negros, hermoso chico eres tú, de lindos ojillos negros. Blanca como la nieve, hermoso como sus paisajes. ¿Dónde están las solteras? Blanca como la nieve. ¡Revanta la mano! Hermoso como sus paisajes. ¡Salud, salud! Yo me enamoré de ti, sin saber que me amabas. Yo me enamoré de ti, sin saber que me amabas. ¡Ay, cariño mío! ¡Martín Tamayo! ¡Baila con Panta Pinto! ¿Dónde están? ¡Besquilla Lapa! ¡Está bailando con Pérsima Madri! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Qué dolor me estás causando con tus engaños! Amorcito, quiero olvidarte, pero no puedo. ¡Que me habrás hecho! ¡Qué dolor me estás causando con tus engaños! Amorcito, quiero olvidarte, pero no puedo. ¡Qué cosa me habrás hecho! ¡Salud! Me borracho, por favor, me borracho, olvidaré ese amor que me engaños. ¡Salud, salud! Me borracho, por favor, me borracho, olvidaré ese amor que me engaños. ¡Levanten las chelas! ¡Salud contigo! ¡Jesús Palomino! ¡Elizabeth Espejo! ¡Es la gente chelera! ¡Tarrentera! ¡Arriba Julieta! ¡Buena María Escuela! ¡Fuilito! ¡Porque te quiero, porque te adoro con todo el alma. ¡Escucha! Amorcito, quiero olvidarte, pero no puedo. ¡Oye, Salvador, dentro! ¡Porque te quiero, porque te adoro con todo el alma! ¡Díselo! Amorcito, quiero olvidarte, pero no puedo. ¡Pero salud! Me borracho, por favor, me borracho, olvidaré ese amor que me engaños. ¡Oba! Me borracho, por favor, me borracho, olvidaré ese amor que me engaños. ¡Vamos ahora! ¡Ay! Quiero tomar, hasta embriagarme, para olvidar. Quiero tomar, hasta embriagarme, por no llorar. ¡Toma, toma! Quiero tomar, hasta embriagarme, para olvidar. Quiero brindar, hasta embriagarme, por no sofrer. ¡Tenemos el respaldo de grandes empresarios! ¡Muchísimas gracias! ¡Tectar Record! ¡Así se trabaja! ¡Con el artista del pueblo! ¡Sálvamo! ¡Sálvamo, entre! ¡Así mi hermano toca, toca! ¡Tenemos el respaldo de la gente chévere del norte! ¡Centro, sur y oriente peruano! ¡Y dónde está la gente más alegre! ¡Arriba la balita! ¡Arriba la balita! ¡Arriba la balita! ¡Fuerzas, fuerzas, fuerzas, fuerzas! ¡Y usted sí, papapacita! ¡Fuerzas, fuerzas, fuerzas! ¡Hoy quiero bailar! ¡Hoy quiero brindar! ¡Hoy quiero embriagar! ¡Hoy quiero embriagarme! ¡Y las chelas, arriba! ¡Y las bajo, arriba! ¡Toma! 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 ¡Por tus éxitos, Salvador Deste! ¡Porque tú eres! ¡Marca Perú! ¡So, so, 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 pateadito! ¡Sap, tap, tap! ¡Sap, patadito! ¡Suavecito, mami! ¡Suavecito! ¡Ahora! ¡Te toca a ti! ¡Te toca a ti! ¡A ver, a ver! ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡La cintura! ¡La cadera! ¡La cintura! ¡La cadera! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué buena movida! ¡¿Dónde están las solteras? ¡Quiero verlas! ¡¿Dónde están las solteras? ¡Quiero verlas! ¡¿Dónde están las solteras? ¡Pues! ¡No hay dicho abandonadas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tú y tú! ¡Bailamos, bailamos! ¡Así, así, así, así mi amor! ¿Dónde está los aplausos? Trabal de presentación, tenía que ser el maestro ¡Salvador Mestre! ¡Lecencia mágica del ARPA!